Hola, buenas noches. ¿Qué tal, don José? ¿Ya listo? Vamos a darle tiempo a los compañeros para que se vayan incorporando. Gracias. 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 Diego. Ya le puse la asistencia. Fátima Judith Aguilar. Fátima Judith Aguilar. Fátima Judith Aguilar. ¿No? Sí, se la escuchó. Se la escuchó. Se la escuchó, Fátima. Jennifer Marlene Flores Salguero. No. José Alberto Ayala Quinteros. Presente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. José Alberto. José Antonio Cisco Portillo. Presente. Muy bien. Gracias. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. Listo. Josué Daniel Orellana Rodríguez. No. Juana Patricia García de Sarceño. Presente, Lick. Listo. Gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente, Lick. Listo. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Presente. 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 Muy bien. Ludwin Guillén Brand. No. Marta Concepción Carvallo de Pineda. Noé Emanuel Valencia Flamenco. Presente. Listo. Listo. Roberto Alonso Palma. No. Zaira Vanessa Aguilar. Presente. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Ahí estamos. Buenas noches. Presente. Listo. Gracias. Ok. Ok. Entonces, solo por si acaso van entrando. Beatriz del Carmen Flores. Gracias, María González. Eh, Beatriz, este, está algo mal de salud. Es compañera de, mía de trabajo. Ah, ok. Entonces, este, cuando hable con ella, dígale, porfa, que lo reporte. Eh, ya sea. Creo que sí lo puso en el chat. Eh, sí, pero es que lo que pasa es que tienen que reportarlo con la gente de inglés corporativo. Ah, ok. O con el encargado de capacitaciones de su empresa. Para que quede así bien, bien respaldado por cualquier situación ante INSAFOR. Ah, ok. Entiendo. Gracias. Aquí le voy a poner igual. Lo que pasa es que ahorita, quiero ver a qué hora lo puso. Voy a poner porque veo también que Marta dice algo. Ahorita lo vamos a poner. Hola, Liz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy no escuché si me mencionó Jacqueline Alejandra López. Sí, ya la mencioné, pero ahorita le pongo Jacqueline Alejandra López. Sí, ya la habíamos mencionado, pero ahí le pongo ahorita. Gracias, disculpe. Que ahorita iba en la segunda ronda, no se preocupe. Ah, gracias. Ok. Bye. Ludwin Guillembran, ¿no? Ok. Y Marta que mandó mensaje también que no se va a conectar. Y el mismo mensaje para ella si alguien se comunica. Si no, yo después le voy a mandar un mensaje pidiéndole eso. Ok. Y gracias por notificarme. Listo. Y de igual, vea, si usted no escuchó su nombre, pregúnteme. O quizás yo ya pasé y usted no me escuchó, pregunte. Siempre es bien importante. Y gracias por hacerlo. Bien. Deme un segundo. Ok. Veamos, tenemos nuestro primer ejercicio, nuestro primer ejemplo del portapapeles. Igual aquí tiene una información adicional que le puede servir para estos casos. Yo tengo acá en la H4 una fórmula con un formato de celda diferente. Me da un resultado. Vamos a empezar de lo que siempre hacemos a probar nuevas acciones. Entonces, acá, si yo le digo, en este caso, copiar, y le digo aquí, pegar, vea. ¿Qué pasó? Porque no me da el mismo resultado. Mire, las celdas cambiaron de ubicación. ¿Por qué? Porque es una referencia relativa. Si yo le digo control C, control B, miren lo que sucede. Acá yo tengo de la K4 más K10 y aquí me suma de la K7 a la K13. Va cambiando las referencias. Pero, ¿qué pasa si yo lo que quiero es la misma fórmula tal y como lo tengo aquí? Ah, entonces tenemos que pegarlo de una manera diferente. Entonces, vea, damos copiar. Ubiquémonos en la H8 y acá en pegar, cuando usted le dé clic ahí, va a ver que aparecen diferentes opciones. ¿Ya llegamos a ese punto? Sí. Muy bien. Entonces, acá lo pega normal. Este pega una fórmula. Este formato de fórmula y número mantiene el formato de origen. 100 bordes mantiene el ancho de las columnas, transpone. Acá copia el valor. Acá solo formato de valores y números y en este formato de valores y origen. Las fórmulas las cambia porque lo hemos hecho desde la celda. Pero, si yo entro acá a la celda y le digo copiar, me salgo y vengo acá y le digo pegar. Mire, en este caso, sí me copia y pega la fórmula tal y como la tengo en la celda inicial. Ok. Voy a repetir. Para poder copiar solamente la fórmula, debo entrar acá o lo puedo hacer de la barra de fórmulas, la selecciono y le doy copiar. Presiono escape. Me vengo a pegar la fórmula dándole clic acá en pegar. Y observe que la fórmula es la misma, aunque no mantenga los formatos. Sí. Podemos ver el portapapeles acá, miren. Damos clic. Y entonces, la primera acción que nos aparece es el que acabamos de copiar y pegar. Dice acá, portapapeles, pegar todo, borrar todo y podemos ir marcando que queremos agregar. Entonces, ahora, hasta aquí, ¿estamos bien? Sí, maestra. Bien. Ahí entiendo yo. No es porque se copia la fórmula, ¿verdad? Por eso es que podemos tener el mismo valor. Exacto. Aquí se copió la fórmula. Mire, K4 más K10. Acá está. K4 más K10. Pero, si nosotros lo poníamos solo copiar y pegar, entonces, cambiaba las referencias. De acuerdo. Gracias. Muy bien. Ok. Ahora, acá dice que quiero pegar solo los valores. O sea, no necesito la fórmula. Entonces, yo vengo acá, le doy copiar y en esta parte le vamos a dar clic acá, donde aparece la opción pegar valores. Acá yo puedo definir si quiero solo los números, si los quiero con el formato de número, y si quiero el formato de celda como tal. O sea, que acá solo el muy número. Aquí ya incluye el valor, el formato de número. Y la última opción incluye también el formato de celda. Usted puede escoger cualquier opción. En este caso, vamos a marcar solamente formato de valores y números. Ok. Entonces, vea que tengo yo en la celda H9 el número 400. No tengo la fórmula. Tengo el número, el resultado. Ok. Y en el último caso dice pegar formatos. O sea, que yo puedo venir acá y le digo copiar. Ok. Pero en la H10 yo voy a buscar solamente la opción. Acá voy a ver cuál es el que me va a dar solo el formato. Aunque, en este caso, ninguna de estas opciones me va a funcionar de las tres primeras. Pero si vemos otras opciones de pegado, mire, acá con esta pego el formato. Búsquela. Y le da clic. Y ahí estamos, mire. Para desactivar esto, solo presione la tecla Escape. Ok. Entonces, si yo pongo acá 100, tiene el formato, mire. ¿Sí? Le pregunta cómo fue lo último que me perdió. Primero le dimos acá este copiar. Y luego fuimos a la celda H10. Y acá donde dice otras opciones de pegado, marcamos esta. Y después de marcar ese, escribimos el número 100. ¿Sí? Sí. Sí. En la primera donde solo dice pegar, solo fue control 6, control 1. Exacto. Así nomás. Muy bien, Jocelyn. Sí. 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 Lick. Hola. Sería tan amable de repetirme lo que explicó en pegar fórmulas. Que tiene que entrar a la barra de fórmulas, seleccionarlo y copiar. Se sale de ahí. Y cuando viene acá, le da pegar. Ahí pega la fórmula sin perder referencia. Sí. Sí. Porque estábamos viendo que si le damos copiar y pegar, cambia la referencia. Por eso es que lo hicimos desde adentro de la celda. Sí. O aún está así como que no, no me di a entender. No, cómo no. Hoy sí. Hoy sí. Gracias. Ok. Sí. Bien. Los demás acá. ¿Ya está? Sí, Lick. Ya. Perfecto. Entonces ahora, tras poner, ¿qué sucede? Mire, vamos a seleccionar de la G13 a la G18. Y le vamos a dar control C, que es copiar. Cuando ya le damos ahí, nos vamos a ubicar en la H14. Vamos a venir a pegar, pero ahora vamos a ocupar esta opción que dice trasponer. Ya está. Sí, ya está. Ok. Cuando le da clic, mire, lo que estaba en una columna, pasó a estar en una fila. Si yo me muevo a otra hoja, mire, el portapapeles sigue activo. Vamos a agregar una nueva hoja. Una hoja 1. Si yo le digo pegar todo, mire, aquí no me anda preguntando qué quiero pegar ni cómo lo quiero pegar. Miren, simplemente me pega todo lo que yo tengo acá. Ok. Entonces, consideremos que el portapapeles le guarda la información y se la pega en el formato original. Ok. Igual, las fórmulas las pega tal cual. Ok. Si le decimos pegar todo. Si yo ya no voy a ocupar esta información. Por ejemplo, ah, mire, este con este se repite. Ah, entonces yo podría quitar el segundo. Y igual en este caso, le doy eliminar. ¿Por qué? Porque de todos modos, la información se repite. Ok. Y no tengo yo acá alternativa para decirle que lo ponga en pegado especial. Ok. Pero si yo ya no voy a ocupar nada del portapapeles, le podemos dar clic acá en borrar todo. Y mi portapapeles queda vacío. Ok. Regresemos a la hoja portapapeles. Ok. Ya estamos acá. Este, como lo podemos tener activo, lo podemos cerrar. Ahorita lo vamos a mantener acá. Ok. Estamos listos. Una pregunta licenciada. Dígame. A mí no me funcionó lo de trasconer. No me pasó los nombres hacia un lado. Y será que me puede compartir su pantalla para ayudarle? No, ahorita. Ok. Voy a dejar yo de compartir. Bien. Y ya tiene la opción habilitada para compartir pantalla. Se la va a arruinar a la tita. Esa no la ocupe para cortar eso. Ahí está. Ahorita ya me está cargando. Bien. Presione escape. Presione escape. Escape. La tecla de ESC. La primer tecla de la esquina superior izquierda. Ok. Ahora. Dele copiar. Así con esos datos seleccionados. Dele clic a la jota. No. Primero dele clic a la jota. A la jota. Jota 13. S. Abajo de transponer. Ahí va a dar clic. Ahí. Ahora vaya a la opción pegar. Dele clic. Y. Trasponer. Del primer grupo el último botón. Arriba. El primer. El último botón. S. Sí. Ajá. Ahí está. Mira. Ya. Presione escape. Para que deje de estar. Así. A ver. Ok. Gracias. Listo. Ahí estamos. Bien. Continuemos acá. Lick. Lick. Hola. Lick. Perdónenme que le interrumpa. Dígame. Este. En el archivo que compartió en WhatsApp. Yo lo descargué pero no me aparece esa otra hoja. Solo la primera. Bueno. ¿Cuál otra hoja? Esta. ¿Sí? Igual a mi licenciada. No les aparece. Sí. No, no, no. Que se le iba a preguntar. Porque yo pensé que era mi computador o la forma que lo había descargado pero no. Pero en un cuadro pequeño lo podemos hacer. Pero que es. Ajá. Sí. Porque en teoría sí debería de estar. Ajá. Porque el mismo archivo les pasé. Pero si gusta. Lo pueden copiar rapidito. No sé en qué momento se me perdió. Pero ahorita se los hago. Ahí. Va. Cópialo porfa. nu, pero va a tener ahí. Si saligne. Entonces, vamos a todo ello. Y ya... Sí. Veanします. Ok, aquí me equivoqué de nombre, por eso es que se ve que los dos se llaman portapapeles, pero aquí dice pepeles, hay que arreglarlo, ahorita, pepeles, ok, ahí está. Gracias. Gracias. Te menggunso un poquito Terima kasih 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 Terima kasih